Vamos a conversar ahora con el licenciado Juan Carlos Calderón, quien es director de Plan B. Licenciado Calderón, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Pavel, buenos días. Un cordial saludo. Podemos ver, pues, nuevamente se intenta a través del órgano legislativo silenciar a los medios de comunicación, en este caso a través de un proyecto de ley orgánica reformatoria. La ley orgánica de comunicación, como bien sabemos, una ley que fue impulsada en su momento por un gobierno anterior y que dispuso la creación de entidades como lo fue la extinta superintendencia de comunicaciones a través de la cual se iniciaron varios procedimientos administrativos sancionadores en contra de periodistas y en contra de medios de comunicación. Si bien es cierto que a nivel de la aprobación de este proyecto de ley aún cabe el veto presidencial, quizás esto tendría implicaciones a futuro. No es necesario ser politólogo para darnos cuenta más o menos cuál será la línea ideológica que tendrá el siguiente gobierno que ocupe el puesto del Ejecutivo. ¿Cuáles son los riesgos para los medios de comunicación? Gracias, Pavel. A ver, la ley que es la ley Mordaza número uno, porque esta podríamos definirla como la ley Mordaza 2.0, fue aprobada en el 2013, recordemos, por una amplia mayoría legislativa, en ese momento de alianza país. Y luego se impone, a través de esta ley, esta superintendencia, que se cumple en un tribunal, un tribunal de inquisición, diríamos así, para empezar a juzgar contenidos titulares. ¿Qué juzgaba este tribunal? Juzgaba esencialmente los temas que involucraban a ese gobierno en su momento sobre temas de corrupción, me acuerdo clarísimo que en ese tiempo se lanzaron las denuncias sobre la refinería del Pacífico, el proyecto de refinería del Pacífico, con todos los sobreprecios denunciados, etcétera, etcétera, y actuó esta superintendencia en contra de un diario de Quito para imponer su titular. Esto era así, se sancionaron otros medios, se multaron con castigos económicos, a decenas de periodistas que inclusive hasta quebraron, tuvieron que pedir préstamos para poder pagar esas multas. Con eso no solo se generó este tipo de sanciones, sino también la autocensura en muchos medios. Y bueno, luego en el 2019 se reforma, se le quitan los colmillos, se elimina la superintendencia, se da atribuciones, se elimina el tema del linchamiento mediático, esta figura, ¿no es cierto?, oscura, inventada por el corregismo para justificar, ¿no es cierto?, también la persecución a los medios, y que convertía a los funcionarios en víctimas de los medios. Es decir, aquí se dio la vuelta a la tortulla y se vendió la idea de que los funcionarios eran víctimas de los medios, de la maldad, entre comillas, de los medios. Eso hace que nuevamente ingrese este otro proyecto de ley. Básicamente aprovechando un proyecto de ley que envió al Ejecutivo, el presidente Lazo, el segundo día, el primer decreto, el primer proyecto de ley que envía a la Asamblea es este, de reformas a la ley de comunicación, donde en verdad en ese proyecto se protegía la ley, como es la libertad de expresión sobre todo, la libertad de prensa, etcétera, se despenalizaba el asunto. Y luego hoy aparece este proyecto de minoría, que se refiere a minoría porque fue aprobado por una minoría de la comisión, ¿no es cierto?, que aprobó esto y que eso les pasó al pleno. Y este proyecto reedita algunas de estas figuras persecutorias. Yo creo que lo que dice la actual, la ahora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, no es tan cierto cuando menciona que esto no penaliza. Esto penaliza, evidentemente, cuando habla de responsabilidad ulterior, las consecuencias civiles y de otra índole, menciona. ¿Qué significa de otra índole? No sabemos, puede ser cualquier cosa. Puede ser de otra índole penal, evidentemente, porque eso está normado. Puede ser justicia indígena, puede ser hortigamiento, baño con agua fría. No sabemos qué significa otra índole. Así es. Ahora, cuando apareció por primera vez la ley orgánica de comunicación, uno de los sustentos a nivel jurídico que tuvo, fundamentado en la propia Constitución, es que cuando se habla del derecho de libertad de expresión, de alguna manera se condiciona que de cualquier forma existiría una responsabilidad. Existiría quizás alguna responsabilidad por el daño moral, alguna responsabilidad por el incumplimiento de ciertos parámetros que inicialmente se contemplaron en esta ley, que era la veracidad, la contrastación, la verificación de la información, que esto estaba contenido en la primera ley Mordaza. Con estos parámetros, hoy en día vemos que existe quizás una intención de pretenderse adjudicar la salvaguardia sobre lo que ellos denominarían la verdad en el contenido comunicacional. Y es por eso que se están amparando para poder eliminar la opinión como parte del contenido comunicacional. ¿Qué derecho tendría el órgano legislativo en este caso de poder definir lo que es verdad o no es verdad para autorizar o no su tratamiento a través de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que ese es el corazón del asunto. Lo que tú planteas, Pavel, es el corazón del asunto porque precisamente desde el Estado, el Estado no es solo el Ejecutivo, ojo, es el Legislativo, es el sector de la función judicial, la función de transparencia. Este Estado es el que busca imponer el derecho, se llama defender el derecho a la verdad. Los ciudadanos tienen derecho a tener la verdad. ¿Quién define la verdad? Define el Estado. ¿Quiénes son los políticos? Es decir, el Estado no es una asociación de monjas de la caridad, no es un coro de ángeles, donde no hay intereses de todo tipo, cruzados intereses económicos, políticos, sociales, etc., legítimos e ilegítimos, incluso intereses del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción. Hemos visto que este Estado, penetrado por todos lados, por estos factores incluso criminales, de una legalidad criminal, es el que buscaría imponer a todos nosotros, periodistas, no periodistas, ciudadanos que expresen su opinión, lo que sea la verdad. Yo creo que el Estado, como tal, como norma, como actor jurídico, debe garantizar la búsqueda de la verdad. Es decir, tener la libertad para que todo ciudadano pueda emitir información. Ahora, en el tema de la responsabilidad ulterior, que menciona el artículo 18 de la Constitución, es decir, todo el mundo tiene derecho a buscar información, opinar, salvaguardando, menciona estas condiciones, que sea veraz, que sea la información, esto es cierto, le pone varios calificativos y condiciones. ¿Quién define qué es esto? Y ahí es un poco el centro del debate. Es el Estado el que tiene que definir que una información sea veraz, y si esa información va en contra de los intereses, y está denunciando corrupción en ese mismo Estado, eso es lo que va a tener ese Estado, ese actor político. El Estado dirigido por los gobiernos de turno, digamos, por las coyunturas, ese Estado es el que va a decidir, esta información es veraz y esta no. Por tanto, usted ha cumplido o incumplido esta ley, y tiene que ser sancionado de alguna manera. Eso es lo que nos pasó entre el 2007 y el 2017. Era el Estado, estos autodenominados ciudadanos en el Estado, los que impusieron sus verdades, y a la final, lo que hicieron, al final del día, y después se vio que era así, era intentar proteger, ¿no es cierto?, a sus protegidos, digamos, a los gobernantes de los exámenes de la prensa. O sea, la prensa lo que hace es vigilar, ¿no es cierto?, al Estado. La prensa lo que hace es definir, contarle a la gente lo que hacen los gobernantes, cómo gastan los recursos públicos, etcétera, etcétera. Cómo, si los están gastando, si no los están desperdiciando, si los están robando, todo eso hace que el Estado sea precisamente actor, perdón, actor en esas circunstancias. Y con respecto precisamente a ese poder de fiscalización y de transmisión de información transparente a la opinión pública, que lo tenemos precisamente en los medios de comunicación, en su momento la primera ley Mordaza no contempló que la actividad comunicacional también podía ser realizada a través de mecanismos no tradicionales. Estamos hablando específicamente del caso de los medios digitales, donde también se llevaba a cabo la actividad comunicacional, que precisamente no se encontraba regulada por esa primera ley orgánica de comunicación. Sin embargo, vemos que de todas formas hubo mecanismos de amedrentamiento contra los líderes de ciertos portales web. En la actualidad, con el proyecto que se encuentra aprobado a nivel de la Asamblea Nacional y que podemos respirar con alivio de que el Ejecutivo ya lo ha condenado y que seguramente se avecina un veto total, ¿en qué posición quedan los medios de comunicación de carácter digital? O sea, en los actuales momentos de diferenciar lo digital de lo tradicional, entre comillas, es absurdo. O sea, ya todo medio es digital. O sea, en realidad, todo medio impreso, por ejemplo, si tenemos cualquier cabecera, el comercio, el universo, el expreso, tiene muchísimas más seguidores y lecturas en sus versiones digitales. Lo digital y lo, entre comillas, tradicional, es decir, lo que es la radio, la radio se transmite por internet, la televisión se transmite por internet también. La televisión tiene varios canales de transmisión, como puede ser señal abierta, ¿no es cierto?, en el espacio radioeléctrico y las radios también. Pero también los medios digitales, o llamados después, lo que era la prensa gráfica, avanza hacia la digitalización y ya también transmiten en canales llamados de televisión digital y de radio digital. Hay los podcasts, etcétera. Todo esto hace que ya no exista esta separación, que en ese momento fundamentó la primera ley con una enorme ignorancia, además, de cómo estaban antes los procesos tecnológicos. O sea, sí se dejaba, como bien mencionado, por fuera, como que lo digital fuese un tema superfluo, fuese un tema... Y no, en ese momento, ya cuando se probó la ley, lo digital era ya una realidad en el ecosistema mediático. Y hoy es más que nunca. Entonces, yo creo que se legisla desde la ignorancia y desde el prejuicio, sobre todo desde la ignorancia. Y no quiero ofender a nadie, o sea, de hecho, ser ignorante no es un delito. Pero sí es un pecado venial el saberse ignorante y pretender legislar sobre eso. Entonces, hubo comparecencias, varias comparecencias de nosotros, de Fundamedios y otras organizaciones, gremios, en la comisión, que mencionaron todos estos argumentos. Se mencionó cómo una ley de minoría, en este caso, este proyecto de minoría, atropellaba todos los convenios internacionales, ¿no es cierto? Le daba a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, atribuciones, que no tiene constitucionalmente. Esta atribución, no solo de crear estos defensores y audiencias, sí, que no están contemplando sus atribuciones legales, ni tampoco la Constitución se los da, e intervenir en los contenidos, ¿no es cierto? Incluso, acusar a los periodistas después de hacer un proceso de mediación tampoco tiene atribuciones para hacer procesos de mediación, la Defensoría del Pueblo. Tiene una... Sus actuaciones tienen que ver más bien con exhortos, ¿no es cierto?, con recomendaciones, y no puede imponer situaciones de mediación, ni otro tipo de normativa que afecte, ¿no es cierto?, a la libertad de prensa y de opinión, y de expresión. Y además, esta actuación de la Defensoría, bueno, mencionaba que la señora alguien, que es colega, ¿no?, que es una periodista, que entra a un proceso de reeducación, ¿qué estamos inventando? El gulaj ecuatoriano. Es decir, los periodistas que incurran en lo que para ellos es afectación a la verdad, o sea, a la verdad que ellos creen que deben imponer, estos periodistas deben ser reeducados. Digamos, esto ni con... Stalin ya murió hace mucho tiempo, o sea, el estalinismo, aunque perdure, y el corazón del correísmo, la imposición de este tipo de cosas, y no solo del correísmo, también hablo del socialcristianismo y todos los actores políticos que antes se han... No se han votado a hacer ley, sino se han abstenido y han aprobado esta ley. Y si bien elementos como el que usted nos menciona parecen salidos de una realidad distópica, vemos pues que el peligro inminente no se encuentra presente en este momento por cuanto seguramente este texto será vetado totalmente por el Ejecutivo, pero esto nos deja una lección de lo que podría llegar a suceder a futuro, suponiendo que el destino del país caigan las manos incorrectas. Desde este momento, ¿qué tendrían que hacer los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para evitar que se llegue a cristalizar algo de esta naturaleza en el futuro? Bueno, yo creo que en el Ecuador tenemos un problema y es creer que la ley tiene que ser a la medida, ¿no es cierto?, de los intereses políticos de turno o del que va a venir. De pronto no viene el correísmo, es muy probable que pueda venir cualquier otra persona. Y este gobierno también va a tener esta ley en sus manos, si es que digamos que esté en vigencia, digamos que esté en vigencia y va a tener... Y es una ley mordaza contra la prensa. Entonces, amordazar a la prensa le conviene a todos los políticos. Los políticos no les interesa ser investigados, los políticos no les interesa ser denunciados. Lo que les interesa es una prensa sumisa, es una prensa silenciosa, es una prensa que les aplaudan, etcétera. Es la propaganda política, eso les interesa, ¿sí? No, nunca el poder, ¿no es cierto?, le gusta, al poder le gusta que la prensa indague sobre cómo gastan, insisto, el dinero, cómo usan los recursos públicos, cómo abusan o no de esos recursos de los derechos humanos, cómo cumplen o no sus responsabilidades. Así es. Solo la prensa y la ciudadanía informada, ¿no es cierto?, puede tener conciencia de lo que hacen los gobernantes. Correcto. Solo la prensa puede informar, ¿no es cierto?, cuando es adecuadamente trabajada, informar con pertinencia sobre cómo los gobernantes actúan. Sin la prensa, con una prensa amordazada, el silencio se impone. Y eso es lo que buscan los políticos. Lo ideal es un pueblo desinformado, un país desinformado, que no haga y no sepa qué es lo que están haciendo ellos. La prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes, ¿cierto? A veces se confunde eso. La prensa se debe al público. Es el público el que determina este periodista o este medio me está mintiendo, no me dice la verdad completa, porque además el público hoy tiene una enorme cantidad de fuentes a donde acudir. Si yo no entiendo, encuentro información de lo que está pasando acá, puede ir incluso a medios internacionales que se ocupan, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en el Ecuador, o cualquier otro medio alternativo, como se llame, de cualquier naturaleza, ideología o visión. Eso es, de eso se trata. Pero lo que se, de lo que trata esta ley es que el Estado, este grupo de intereses políticos que se llama Estado, sea el que imponga lo que ellos llaman la verdad, que impongan las sanciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un, esto primero es un retroceso, pero ante todo, como tú mencionas, Fabel, si se da un veto total, que esperemos que se dé, dudo porque con el gobierno no se sabe, en realidad, si están cruzados otros intereses, y me refiero en concreto a esto, esta ley también tiene situaciones de protección y privilegios y prebendas, diría yo además, a los medios llamados comunitarios. Así es. Se mencionaba en el reportaje, ¿no es cierto? Así es. Y la cuestión en la otra ley menciona como medios comunitarios también a los medios de las universidades.